En esa super ocasión, una vez más, de regreso a la mismísima facha. Bueno, el lugar donde próximamente se vienen fue los proyectos sonilleros con el compa Chullame, por supuesto. Apoyando, apoyando, por supuesto, para que eso siga levantando la zona norte, señores. Toda la gente, todos los chavos, que bueno, un poquito, los que están acompañando, bienvenidos en esa super ocasión. Vengo la presencia de el señor de la esposa sonido, el señor Rola. Hoy la presencia del pequeño, gigante sonido, Refrutone. Y hoy llegó Ecotapia, con bastante sabor. La presencia de su amigo Rola. Y por supuesto, la presencia de un señor de la internacional, Jesús. Vamos a continuar, amigos nuestros, vamos a continuar con la fiesta, vamos a continuar. Con la música, con toda la gente que viene, que viene a brillar en la fiesta, a toda la gente que viene, a ponerle el sello, el sello que los caracteriza a esos bailadores de corazón. Bienvenidos esta noche. Todo listo para continuar. Aquí están de los bailadores. Aquí están de los bailadores, sacan los mejores pasos. Bienvenidos esta noche. ¡Cubias! ¡Cubias! ¡Oye, no! ¡Cubias! ¡Tiene los cubiabreros! ¡Viene, los cubiabreros! ¡Esos cubiabreros de corazón! ¡Vamos a ponernos! ¡Vamos a ponernos! ¡Vamos a ponernos en toque! ¡En toque que los caracteriza, señores! ¡Cubias! ¡La cubia va a ver todo al romero! ¡Y no me toque! ¡Cubia para el pincelito! ¡La cubia va a ver todo al romero! ¡Vengo para ganar el amor, señor! ¡Es alabres que viene! ¡La cubia va a ver todo al romero! ¡Venga para toco aquí, yo me favora! ¡Vamos a pocuadrío! ¡Es alabres que viene! ¡La cubia va a ver todo al romero! ¡La cubia va a ver todo al romero! ¡Vengo para ganar el amor, señor! ¡Venga para ganar el amor, señor! La pura fía redentó Y el ser La seguridad de mi Por el cubier, por el cubier Por el cubier La fía redentó Y luchando el destino Y luchando el destino Y luchando el destino Práximamente los rey Los brazos de arriba ¡Cuállate! ¡Evíganlo del pueblo! ¡Vamos a activar la pieza de menudo! Y se está dejando caer en la ciencia La cubierta que llegue a la temprana ¡Cuállate! 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 La cumbia para el lluv, la cumbia para el lluv. La cumbia para la liga del coche, la liga del tercer sexo, todos los poderos que se pisan con los dedos. La cumbia para el lluv. 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 Y hoy presente la radio, la radio de Colombia, la radio de Colombia, la radio de Colombia, la radio de Colombia, siempre lo mejor es el mundo, el vino para el compasado, la cumbia para el compasado. Y hoy presente la radio, la radio de Colombia, la radio de Colombia, la radio de Colombia, siempre lo mejor es el mundo, el vino para el compasado, la radio de Colombia, siempre lo mejor es el mundo, el vino para el compasado. Y hoy presente la radio, la radio de Colombia, siempre lo mejor es el mundo, el vino para el compasado. Y hoy presente la radio, la radio de Colombia, siempre lo mejor es el mundo, el vino para el compasado. Y hoy presente la radio, la radio de Colombia, siempre lo mejor es el mundo, el vino para el compasado. Y hoy presente la radio, la radio de Colombia, siempre lo mejor es el vino para el compasado. Y hoy presente la radio de Colombia, siempre lo mejor es el vino para el compasado. y hoy presente la radio de Colombia, siempre lo mejor es el vino para el compasado. ¡Gracias! 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 De mi nombre de act NSX ¡Gracias! 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 Ha!! Veamos a buscar a lamu! Distrito y susniados ¡Aquí va a ser el oro! ¡El oro con el panza está cerrado! ¡Y así con Riva! ¡Suscríbete al canal!